Mi cuerpo es mío y nadie va a decidir por mí. Si yo no decido sobre mi propio cuerpo, ¿quién lo va a hacer por mí? ¿Un cura? ¿Un juez? ¿Un presidente de gobierno? Las mujeres lesbianas y solteras también tienen derecho a decidir sobre su maternidad. Que la mujer no pudiera decidir sobre su propio cuerpo sería un abuso de poder y eso ya no lo podemos permitir, ya no. Pide, escuche bien, son nuestros ovarios, no los toque usted. El derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo creo yo que es algo elemental, tan elemental que tendría que ser aceptado ya, reconocido ya por todo el mundo. El siglo XX fue el siglo de la revolución industrial y el siglo del despertar de los derechos de la mujer. El siglo XXI es el siglo de la revolución tecnológica y el siglo de la madurez de las mujeres. Querer ir contra lo que es una evidencia y lo que es un derecho elemental de las mujeres y de las personas en general es no entender nada sobre los deseos, las necesidades y la vida de las mujeres. El derecho a decidir sobre nuestra maternidad, tanto si queremos ser madres como si no queremos serlo, solamente es posible si existe un sistema sanitario público y gratuito que no discrimine a ninguna mujer por su condición social. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!